El día 4 de diciembre de 2023, el diario ucraniano Ukrainska Pravda ha publicado un nuevo artículo que deja ver la creciente rivalidad entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el general en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Valery Saluzny, con ambos personajes enfrentándose en repetidas ocasiones y ahora con Zelensky buscando hacerse con el control absoluto de las fuerzas armadas ucranianas y poniendo a su ejército al borde del desastre en medio de una lucha interna por el poder de ucrania que es mucho más extensa de lo que podríamos haber imaginado. Gracias por ver el video. Las luchas internas por el poder en Kiev comienzan a volverse cada vez más notorias dentro y fuera de Ucrania, llevando a que muchos expertos señalen el evidente y creciente distanciamiento entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el general en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Valery Saluzny, quienes se han vuelto antagónicos en medio de lo que podría derivar finalmente en un golpe de estado en Ucrania. La rivalidad entre ambos personajes ha escalado a través de los últimos meses, pasando de simples desacuerdos y diferencias en sus puntos de vista, hasta finalmente llegar a un punto álgido, donde en un atentado fue eliminado el principal asesor y amigo del general Valery Saluzny. En lo que ahora todos apuntan fue una clara advertencia de Zelensky hacia el general ucraniano. La escalada se produce en un momento en el que la cúpula del poder en Kiev se ve claramente señalada por escándalos de corrupción, mientras surgen señalamientos por parte de los aliados occidentales de Ucrania, que describen a Zelensky como un dictador que busca aferrarse al poder y que se niega a celebrar elecciones libres en Ucrania. Un pretexto perfecto para que finalmente lo hagan a un lado en la lucha del poder por Ucrania. Y ahora finalmente, el día 4 de diciembre de 2023, no solo la revista Time en los Estados Unidos o la revista The Economist en el Reino Unido dan fe de estos problemas, sino que un artículo del ucraniska Pravda ucraniano da a conocer que Zelensky busca controlar directamente al ejército ucraniano, evadiendo la cadena de mando establecida, y especialmente al general Valery Saluzny, buscando restarle poder ante la inminente amenaza que representa. Siendo que el artículo recientemente publicado revela que Zelensky ha creado una red de comando alterna a la establecida formalmente y busca controlar al ejército y fuerza aérea de forma directa, buscando socavar la autoridad del jefe supremo de las fuerzas armadas ucranianas, y creando graves problemas y retos operativos en el proceso, para estas fuerzas que de por sí enfrentan una situación desesperada. Uno de los problemas más evidentes es que las tropas que reciben órdenes de Saluzny y de Zelensky, no pueden coordinar sus movimientos y operaciones. En muchos casos, Saluzny no tiene toda la información que necesita sobre las órdenes dadas por Zelensky, y se han dado casos de fuego amigo, ataques sin cobertura o problemas logísticos serios, que han terminado en desastres significativos en el campo de batalla. El caso de Zelensky ciertamente nos recuerda a Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, donde veíamos al dictador interfiriendo libremente en las operaciones de combate y desatendiendo el consejo de sus generales, insistiendo en mantener a una fracción del ejército directamente bajo su comando, dando como resultado desastres como el día D, donde las fuerzas alemanas no pudieron responder de forma efectiva, y ahora 80 años después, dando como resultado desastres como los de Bakhmut, Zaporilla y Advitka, y todo, por la necedad de un aprendiz adictador. Finalmente, el Ukrainska Pravda también ha denunciado que Zelensky ha establecido líneas de comunicación directa con los comandantes de las fuerzas terrestres, Alexander Sirsky, y el comandante de la fuerza ucraniana, Nikolai Olechuk, separando a las fuerzas ucranianas en buenas y malas, siendo las buenas las que obedecen las órdenes de Zelensky, a través de comandantes como Sirsky, y las malas aquellas que obedecen directamente a Saluzny. Estas divisiones internas y luchas por el poder en Kiev no han hecho más que crear serios problemas operativos y de comando, llevando a las fuerzas ucranianas a una situación y punto de quiebre, donde incluso algunas unidades y comandantes regionales se niegan a obedecer las órdenes emitidas directamente por la oficina presidencial ucraniana. La revista Time nos decía hace pocas semanas que los comandantes ucranianos en el frente querían mantener sus posiciones y desobedecían abiertamente las órdenes procedentes de Kiev para atacar. Simplemente, los comandantes y soldados ucranianos ya no quieren morir inútilmente, y el poder de Zelensky, a pesar de estas medidas desesperadas, sigue menguando a medida que el realismo, el frio realismo, cae sobre sus tropas y se afianza en las cabezas y corazones de sus soldados, ya que se ha vuelto evidente para todos, menos para Zelensky, que Ucrania no va a poder ganar esta guerra. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video.